Ya está. En el uso de la palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, Presidente. Veníamos del Estado ausente, de un Estado ausente que era responsable de todo. El Estado es responsable, nos gritaban. Hoy tenemos un Estado presente que no se hace cargo de nada, ni tiene la culpa de nada. Yo escucho hablar a ciertos diputados, como el preopinante, que parecen vivir en un mundo paralelo, pero en la realidad, que es la única verdad, según dijo alguno, estamos 11,6% abajo en el PBI, 12,5% abajo en la industria. O sea, no solo estamos bajando, sino que nos estamos desindustrializando. El único que debe estar contento es el diputado ausente, con licencia de Mendiguren, porque le batieron el récord en el 2002, que era de 12,2. 79% abajo en el consumo en los centros de compra, 39% abajo en la inversión, 30% abajo en las exportaciones, pobreza al 40,9% en el trimestre, pero si se calcula el final del trimestre, ya debemos andar por 42, 43% mínimo. Nosotros nos hacemos cargo, subimos 3 puntos, de 32 a 35 en 4 años, fue un fracaso ese aspecto, y nos hacemos cargo. ¿Quién se hace cargo de los 10 puntos que subieron ustedes en menos de un año? 10,5% de indigencia. La desocupación, si se corrige la población económicamente activa, es decir, si la gente busca trabajo como buscaba antes, que ya ni lo busca, es del 29%, 29% con la cifra corregida. Viven en un mundo paralelo, no se sabe de qué están hablando. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que fue para evitar una catástrofe sanitaria. Veamos la catástrofe sanitaria. 1.120.000 infectados, en uno de los países que menos testeo hace. Hoy pasamos los 30.000 muertos. ¿Se acuerdan cuando decían que si gobernaba Macri iba a haber 10.000 muertos? ¿Se acuerdan cuando nos reíamos de Suecia? Pasamos los 30.000 muertos. 33 contagios diarios cada 100.000 habitantes. Primeros en Latinoamérica, decimoquintos entre los 194 países del mundo. 7,13 muertos por millón. Primeros en el mundo. Nos metieron en la catástrofe económica para evitar el desastre sanitario. Tenemos la catástrofe económica y el desastre sanitario, juntos. Fue la pandemia, dice el gobierno. No, no fue la pandemia. Datos de la Cepal, no del FMI, de la Cepal. La caída del PBI este año, ya la pasamos, pero según la Cepal, 10,5%. ¿Sabe cuánto Paraguay, presidente? 2,3%, la cuarta parte. ¿Sabe cuánto Uruguay, presidente? 5%, la mitad. Pobreza, casi 11 puntos abajo vamos a estar, dice la Cepal. ¿Sabe cuánto en Uruguay? El neoliberal Uruguay, 2,4%. Paraguay, 1,5%. El neoliberal Chile, 5,7%. Más o menos la mitad. 10,8% puntos percentuales, perdón, abajo en la pobreza. El Gini, el famoso Gini, la igualdad, los compañeros, los derechos de los más vulnerables. El Gini, veamos la del Gini. Somos, junto con Perú y Ecuador, los tres países que peor lo están haciendo en Latinoamérica. En Latinoamérica, entre los tres peores, el Gini, muchachos, salgan del universo paralelo en el que viven. Empleo. Le doy las tasas de empleo, que es la proporción de argentinos que trabajan sobre el total nacional. En 2015, lo que nos dejaron, 41,4%, lo subimos a 43 datos oficiales del INDEC. En el primer trimestre, 42,2%. Hoy, 33,4%. Proyecte esto a los 45 millones de habitantes, más o menos que tiene la Argentina, que encuentra que durante nuestros cuatro años de gobierno aumentaron los empleos en 726.000 puestos. Perdimos calidad de trabajo, es cierto. ¿Fue suficiente para que no subiera la desocupación? No, pero subimos 726.000 puestos de trabajo. Solo en el primer trimestre, antes de la cuarentena, se perdieron 360.000 empleos. Antes de la cuarentena. Y ahora, con la cuarentena más larga del mundo, 4 millones más. Récord nacional, récord histórico, que bate absolutamente cualquier otra cifra, y más que la duplica. ¿Qué dice el gobierno? Es por la tierra arrasada, es la pandemia y la tierra arrasada. Veamos la tierra arrasada, veamos los datos macroeconómicos. Nosotros nos hacemos cargo del fracaso del bolsillo, de la inflación, del aumento relativo de la pobreza, nos hacemos cargo de todo. Las bases de la macroeconomía, que son las que permiten crecer. En todo encontramos lo mismo. Encontramos que recibieron superávit, dejaron déficit. Nosotros volvimos a dejar superávit o por lo menos equilibrio, y ya estamos de nuevo en el déficit. En lo que quieran. Déficit primario, recibieron 4,3% arriba, dejaron 5,4% abajo. Lo equilibramos a 0,4% nosotros, ya estamos en el 6,9% abajo de nuevo. Déficit comercial, recibieron 16.600 millones de dólares de superávit, dejaron 3.000 millones de dólares de déficit. Lo volvimos a subir a casi 16.000 millones de superávit, ya estamos en un déficit comercial de casi 4 puntos del PBI. Reservas netas, nos dejaron abajo 4.300 millones negativo, y les dejamos 11.000 millones de dólares en el Banco Central. ¿Dónde estamos? En cero, por eso es que el dólar se fue a donde se fue. Les dejamos un año sin emitir. Emitieron 2 veces la base monetaria, 2 veces. 1,7 billones emitidos, sí, Presidente. De los cuales medio billón, no billón, medio billón para las LELIC, las que les iban a dar a los jubilados. Vivimos todavía 7 meses sin trabajar, 7 meses parados, de la tierra arrasada, pero con superávit comercial, con equilibrio fiscal, con superávit energético. Diputado Iglesias. Cierro, déjeme cerrar, Presidente, ya cierro. Señores, manejan el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, casi todas las provincias, casi todos los medios, la CGT, los punteros barriales, los movimientos piqueteros, hasta el Papa manejan. Y hoy van a tener presupuesto porque van a tener los votos. Y pueden cambiar lo que quieran con ese decreto indecente que le permite al Jefe de Gabinete hacer lo que quiere con las partidas. Gobiernen, dejen de ocuparse de la impunidad de Cristina y de echarles la culpa a los demás. Funcionarios, funcionen. Presidente, presida, háganse cargo, solucionen algo porque empeoraron todo. Para eso los votaron. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Iglesias.